Quiero expresar mi desacuerdo por el nuevo acompañamiento de algo tan necesario como es un compactador de basura para la localidad de Sal de Ungaray, que es nada más y nada menos que la adquisición de un nuevo bien a través de un leasing. Lamentablemente, al no tener los dos tercios no se puede tratar sobre tabla, esto va a demorar más de lo previsto, los pasos burocráticos, porque esto, si tienen alguna duda, esto va primero al Tribunal de Cuentas, después va a Economía de Provincia y después recién va al Banco Provincia. Es la iniciación del expediente, que lo van a demorar por más de 23 días, porque acá no se está poniendo en tela de juicio ni la erradicación del basurero que se va a erradicar, pero no está en tela de juicio eso, está solamente con el inicio de la adquisición de un bien necesario para que los empleados que trabajan en la basura, que muchas veces he escuchado que defienden, y tienen razón de defenderlo porque están trabajando con la basura, tengan una mejor forma de trabajar en la basura con menos peligro y no poniendo su calzado entre el camión muchas veces para acomodar la basura. Después discutimos cómo, qué proyecto tienen para erradicar el basurero de San Lungaray y Sierra, que tantas veces critican, ¿no? Porque los he escuchado varias veces a todos ustedes decir, no se hace nada por el basurero de San Lungaray y Sierra. Nosotros sí estamos queriendo hacer algo y sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, tenemos herramientas como para que esto esta noche salga aprobado. Y bueno, nada más que eso. Lamento que después salgan a decir que no ponen palos en la rueda. Sistemáticamente se la pasan poniendo palos en la rueda. Por acá nadie le está pidiendo que hagan nada fuera de lo que está legalmente instituido en el Consejo Deliberante. No piensan en la gente, piensan en ustedes y nada más que en ustedes. Es lamentable que pase esto en un Consejo Deliberante. Lo que no podemos hacer los funcionarios públicos, que lamentablemente últimamente se está haciendo y mucho, es faltar a la verdad y mentir. Nosotros acá no estamos desaprobando nada. El Intendente dijo, acaba de decir que nosotros no acompañamos que desaprobamos, no estamos desaprobando nada. Solamente estamos en la facultad de los concejales de dar tratamiento sobre tabla o que vaya a comisión. Eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad que armen el circo que arman, porque hay que decirlo, armaron un circo. Para venir a presionar, para que nosotros tratemos sobre tabla un expediente, que hagan el circo que quieran. Nosotros no lo vamos a tratar sobre tabla y no le vamos a dar los votos para que se trate sobre tabla. Que explique cuáles son las herramientas que dicen que esta noche va a salir aprobado esto, porque yo no sé cuáles son. No damos el tratamiento sobre tabla de este expediente, de la compra del compactador de Salduncaray, no porque nos oponemos a que los trabajadores trabajen mejor, nos oponemos a la gente. La verdad estamos cansados de ese discurso de magogo, de que siempre ponen a la gente por delante y no explican nada. ¿Vamos a separar el húmedo o no en Salduncaray? No conocemos el proyecto. ¿Vamos a erradicar el basural? ¿Cómo lo vamos a erradicar? Obvio que hay que erradicarlo si hace 40 años estamos discutiendo lo mismo. ¿Qué esto? Venía a prestar al Consejo y armar circo para que nosotros... Y aparte no sé cuáles son las herramientas, que las explique el intendente. Y encima nos enteramos al mediodía que cuando se enteró el oficialismo que nosotros nos damos tratamiento sobre tabla, el intendente llamaba a vecinos para decirle que Castro no aprueba el expediente o los radicales o bloques juntos del camión compactador. Eso es mentira. ¿Desaprobamos algo? Acá no, no desaprobamos nada. Y creo que todos los concejales tenemos que empezar a defender un poco esta institución que esto no es para venir a presionar y hacer circo. Esto no funciona así. El intendente en un medio público que habló que la mayoría la tiene y la mayoría es la que manda. No es así. No tiene mayoría. Tiene la primera minoría el oficialismo. Eso tiene que quedar claro también porque si no a la gente la desinformamos y mentimos. Y eso es grave. Nosotros no mentimos. Estamos diciendo. ¿Se trata sobre tabla? No se trata sobre tabla. La comisión y queremos saber cuál es el proyecto de erradicación del basural a Saldungaray en 60 días. Como nos tiene acostumbrado el concejal Castro ya, me habla de circo. Circo en el Consejo Liberante cuando está por un reglamento interno lo que estamos haciendo. No es circo esto. No, no es circo. Pero bueno, no voy a discutir con vos porque no es la idea, no voy a ir a discutir con vos. Lo que sí te vengo a decir es que no te estoy pidiendo que apruebes la erradicación del basurero de Saldungaray y Sierra. Creo que fui claro. Creo que fui... Estamos pidiendo la compra de un bien. Dicen que muchas veces no doy la cara. Yo no ando por las redes ni por los medios, ¿eh? Porque salís de acá y después salís por las redes y te haces el poeta y escribís. Pero la verdad, yo no me dedico a eso. Yo soy funcionario, funcionario y me debo a todo el distrito. Y no ando por las redes sociales. Gracias a Dios, no me dedico a eso. Y creo que el intendente está faltando respeto. Porque habla de las redes. O sea, ¿qué problema hay con las... Si lo que nosotros como bloque o como concejales decimos las redes es lo que decimos acá. ¿Cuál es el problema? La verdad se están pareciendo a lo que critican. Y tienen tiempo para mirar las redes porque... Poeta no soy.